Bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo se puede recortar silueta, digamos, de una figura. ¿Se acuerdan que recién teníamos esta figura, sí? Del pulpo. ¿Sí? ¿Hemos visto? Bueno. Esta figura, ustedes saben que tienen arriba, arriba, en las teclas que están, lo más cerca, digamos, de la pantalla, tiene una que se llama Print, ¿sí? Que es PRTSCR, ¿sí? Que es el Print, va a estar cerca del Delete o de Insertar y los F12 y demás. Por ahí hay una que es Print. Esa tecla de ustedes la apretan, lo que hace es copiar como si fuera una foto de la pantalla. Lo que se está viendo en pantalla va a quedar copiado. Van acá al buscador, así acá, y abren el Paint, el común, ¿eh? El comusito. Pegan. Y se quedan con esta imagen, ¿sí? Esta imagen, miren, lo que hizo es copiar toda la pantalla. Ahora, voy a aprovechar que ya que estoy en el Paint, voy a recortar elementos sobrantes. Fui acá a seleccionar, ¿sí? Puedo seleccionar con otras formas, pero bueno, la cualiculada siempre por ahí es más interesante. Y recorto. ¿Sí? Le pongo a recortar, va a recortar, y lo voy a guardar como, y esto es importante, guardarlo como, no como JPG, sino como PNG. Tiene mejor calidad, y van acá con la cuestión de lo transparente, ¿no? Lo guardo como pulpo, ya tengo un pulpo, pulpo 2. En el escritorio, por ejemplo, lo guardo. Voy al gym, fíjense que ya está hecho, lo vamos a eliminar para hacerlo nuevamente. Voy al gym, y desde acá le digo abrir como capa. Busco el pulpo, pulpo 2 en este caso, el que acabo de guardar, pulpo 2, y lo abro. Me va a quedar la imagen a trabajar, más esta imagen acá. Esta imagen todavía no tiene transparencia, por eso le tengo que agregar el canal alfa. ¿Cómo le agrego canal alfa? Simplemente con el botón derecho del mouse, van a ir acá a añadir canal alfa. Esto es lo que va a hacer que después quede transparente. Y acá ya está puesta, fíjense, la vamos a correr a otra vez de herramienta. Y si no, buscamos acá. ¿Qué dice esta? La varita mágica, ¿sí? Esta que está acá, selección difusa dice acá, pero es, ya vamos regularmente en la jerga varita mágica. Y pinchamos, fíjense lo que ocurre. Vieron que seleccionó todo el contorno de la imagen, está seleccionado. Botón suprimir o delete, el que usen para borrar, le dan el dedo, y va a pasar esto. ¿Sí? ¿Sí? Vieron que como ya está todo transparente y quedan algunos espacios. ¿Qué hacen en los espacios que todavía quedan en blanco? Simplemente pinchan, delete. Pincha con la vara, 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 delete. Se puede inclusive agrandar, como ven acá. Agrandar. Entonces nos queda justamente mayor la visualización, digamos, de los espacios. Pincho, delete. Pincho, delete. Pincho, delete. Pincho, delete. Pincho. 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 Y voy sacando todo lo que considero innecesario. Después podría ir más reto que sigue más, pero con esto alcanza. ¿Sí? Voy a poner seleccionar justamente nada para que se note. Ahí quedaría. Ya está. Ya recorté silueta. ¿Qué hago ahora? Lo exporto. Lo tengo que importar como PNG. ¿Cómo lo hago? No guardar es si guardar el proyecto. Lo pueden hacer si quieren volver a trabajarse la imagen. Lo importante para que ustedes les genere la imagen es exportar como. Exportan como. Buscan el lugar. Acá lo va a guardar en desktop, en el escritorio. Fíjense que diga PNG la extensión, punto PNG. Pulpo2, punto PNG. Y acá también buscan. Si no estuviera, buscan la extensión imagen PNG. ¿Sí? Por defecto la primera vez no le va a aparecer. La tienen que ir a buscar con este. Buscan PNG. Ahí está. Exportan. Le dice que ya está. Pulpo2 existe porque es como guardé el nombre del anterior antes de sacarle los fondos. La reemplazo. No importa el anterior. La reemplazo. Fíjense que no les quede esto tildado. Esto acá ya está destildado porque lo acabo de hacer hace un ratito. Pero si no por defecto le va a aparecer tildado esto. Y le voy a guardar el fondo. Que es justamente lo que le quisimos sacar. Así que destilden. Si está tildado acá, destildenlo. Y exportan. Cuando exportan. Se van a encontrar que está el pulpo2 acá. ¿Ven? Pulpo2. ¿Sí? Por ejemplo, ya es una imagen que lo puedo hacer muy bien cosas. Copio. Lo puedo pegar en un Word. Ya está hecho. Fíjense. Voy a hacerlo de vuelta. Puedo hacer. Insertar. Imagen. Insertar imagen. Y busco pulpo2. Tiene que estar fondo negro. Quiere decir que está con fondo transparente. Insertar. Insertar. Cuando inserto, está obviamente todo el recuadro. Pero no se nota cuando ustedes lo van a pegar a otro lado. Lo puedo manipular inclusive. E inclusive le puedo dar fondos, marcos, pero bueno, no es el caso. No queremos hacerlo eso. Control Z para deshacer los cambios. ¿Sí? O le podemos hacer, si siempre, como está seleccionado, le podemos dar, por ejemplo, un poquito de sombra. Como para que destaque. Le queda como un sompeado gris. O no. ¿Sí? O nada. Le ponen Control Z y deshacen el cambio. Bueno, es tan simple como eso. Esta imagen. ¿Sí? Pero sobre todo esta. Esta. La que les quedó guardada como PNG. Ustedes después la pueden traer desde un filmora. No importa el archivo multimedia. Traen pulpo PNG2. Y cuando ustedes van acá. Ustedes acá después le pueden poner un fondo de color. Y van a ver cómo queda hacer cualquier fondo. ¿Sí? Inclusive la pueden, dentro de lo que es el video, digamos, la pueden editar del mismo modo que lo decíamos bien recién con el Word. Ven cómo pueden jugar con eso y después, obviamente, ya que es un medio, el pulpo, bueno, acá no veo el proyecto, ya que es un medio, lo pueden poner cuantas veces quieran. Una transición. Y otra transición. Y otra transición. Imagínense cuando mezclen todo. Imagínense cuando mezclen todo. Imagínense cuando mezclen todo. Por ejemplo, quieren hacer un pañeo. Por ejemplo, quieren hacer un pañeo, desde acá, hasta acá, va a recortar justamente eso cuando ve eso. Fíjense. 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 Fíjense de Sword ArtUTota y que se viene desde adelante. Ven acá se rique, se nota el corte, ¿sí? Bueno, creo que con eso ya tienen una idea de, cómo por ejemplo, cortar silueta y cómo le siguen después para hacer un montón de cosas con ese.